Cruces la calle por las esquinas. Está prohibido llevar niños en la moto, señor. Use el casco en la cabeza. Esta medida se trata de una complementación del plan de educación y prevención vial que estamos haciendo en el departamento del mismo nombre y hemos implementado esta medida del megáfono como una medida correctiva y complementaria a los 18.000 ciudadanos que van a ser educados durante este año en educación y prevención vial. Con esta medida intentamos que el ciudadano tome un poco más de conciencia sobre el cruce por las esquinas, senda peatonal, cinturón de seguridad, no solamente haciendo multas, sino también educando y previniendo el siniestro y accidente. Señores, peatones, cruces, la calle por las esquinas. Hay gente que lo toma bien, contento, les gusta, hay gente que por ahí da sugerencias también y no, algunas personas reclaman el respeto y el lugar de cada uno. Presten atención al cruzar la calle. Este es el semáforo de la orden. Use el casco en la cabeza. Va dirigido a todos los ciudadanos, sean peatones, sean conductores de moto, de auto. Tratamos de que cada uno utilice su sistema de seguridad, tanto los autos como el cinturón y las motos con el casco y el peatón, que debe cruzar en las esquinas, porque ese es el lugar más seguro para el peatón.